Hola mi gente este día vamos a trabajar en esta cerca de madera la cual esta super dañada y entonces así es como esta ahorita esta sumamente pues deteriorada esta cerca tiene aproximadamente 20 años hay muchas ramas entonces va a ser un poco costoso hacerla otra vez pero bueno vamos a vamos a tratar entonces les voy a ir haciendo videos de cómo va el proyecto y bueno espero que se suscriban al canal compartan y nos estamos viendo en el próximo en el próximo video saludos mi gente saludos mi gente Gracias por ver el video.